mensajes de los ángeles para ti arcángel uriel más consejo de tu ángel decreto para encontrar un empleo y el ángel que te acompaña hoy ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel uriel y te dice todo lo que hagas debes hacerlo poniendo tu alma en ello no podrás seguir este camino espiritual sin haberte adentrado en él y poniendo en prácticas las enseñanzas no debes limitarte simplemente a oír y a leer sino también a practicar cuando practiques no te conformes con hacerlo medianamente bien debes procurar buscar la excelencia en todo lo que hagas porque eso hará que los resultados en tu vida sean excelentes también comienza ahora mismo a practicar el arte de vivir en esta vida espiritual continúa experimentando y no te decepciones si no ves resultados inmediatos sigue adelante según las leyes universales y con el paso del tiempo verás como todo se manifiesta perfectamente porque todo está perfectamente sincronizado sencillamente continúa aplicando sus principios y con el tiempo verás lo maravillosa bien que te funciona es una vida auténticamente gloriosa si estás dispuesto a entregarte por completo a dios aquí no sirve entregarse a medias todo ha de ser hecho desde el ser dejando el ego aparte y doblegado pero siempre alerta porque el ego siempre está ahí a la espera y en cualquier momento alza la voz para impedir el crecimiento y la expansión de tu conciencia que ángel te acompaña hoy el ángel de la caridad te envía energías para poder ser más confiado con las personas de tu entorno no debes pensar que todos quieren hacerte daño o mentirte porque eso sólo es producto de tu mente y te hace vivir en un estado de preocupación y tristeza hoy esas dudas desaparecen hoy tu ángel te dice por fin te comienzas a sentir libre como hace tiempo que no te sentías esa libertad que sientes proviene de tu conciencia que al fin has comprendido que sin tu actitud nada es posible cambiarlo y que es tu actitud lo más importante en todo lo que emprendas en la salud hoy presta atención a las cervicales y oídos nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto para encontrar un empleo mi trabajo me sostiene económicamente y me aporta grandes beneficios gracias padre mío que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante 21 días abrazos de luz a tu alma hasta mañana